Este traje, traje. ¿Ya viene mi Jimmy? ¿Ya viene mi Jimmy, hermoso? ¿Ya viene mi Jimmy, precioso? ¿Quién es mi niño guapo? ¿Mi Jimmy? ¿Quién es mi niño hermoso? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi Jimmy lindo? ¡No! Déjame al Jimmy. Déjame al Jimmy. ¿Besitos? ¿Lobby? ¿No estás celoso? ¡No! ¡No, Lobby! ¡No, Lobby! ¡No, no, no! ¡No, Lobby! ¡No! ¡No, no! ¿Estás celoso? ¡Vente, Jimmy! ¿Quién es el lobby? ¡Lobby! ¡El Troy! ¡El Troy, Troy, Troy! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡El Lobby! ¡El lobby!